Bueno, estamos acá en una jornada de lucha en solidaridad con las bases de apoyo zapatistas en México, en Chiapas. Y bueno, la jornada de hoy es una campe de denuncia en la Embajada de México. Estamos acá compañeros del Movimiento Popular La Dignidad, del MTR 12 de Abril, los compañeros de la Red de Solidaridad con Chiapas y otras organizaciones que adherimos a la lucha. Y bueno, la idea es hacer toda una campa hasta el día de mañana a las 12 del día, hasta ese día, digamos, hasta esa hora. Y que se puedan sumar gente que comparta con nosotros también la lucha latinoamericanista, que se sienta parte de un mismo pueblo. Y bueno, invitados todos, vamos a estar aquí. Es una jornada también cultural, van a haber algunas actividades, vamos a pintar algunas banderas. Y bueno, los esperamos. También el motivo de denuncia es por los hostigamientos que están sufriendo las bases de apoyo en México. El cerco mediático que está habiendo en México y que ha sido causa por los responsables, que son los gobiernos municipales, los gobiernos estatales y el gobierno nacional mexicano. Bueno, la verdad que nos solidarizamos con esa lucha. También denunciamos todo este acoso que ha habido a los que luchan y nos están criminalizando. Así que, bueno, basta de hacer eso. Nosotros nos organizamos desde el pueblo, desde abajo y a la izquierda. Estamos luchando acá y le decimos a los compañeros mexicanos que no están solos ni están solas. Y nosotros desde acá, desde Buenos Aires, no estamos solos y no estamos solas. Gracias.